¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí una vez más Grabando video Esta vez le tocó a los centuriones No sé qué tipo Qué especie de centurión tenga Pero Ah, mira, miren Muy bien, muy bien Luego, luego De hecho íbamos a hacer el fading y no me dejaron ni siquiera decir Este es el Fading De los centuriones Y pues miren ya lo atrapó bien rápido Este, vamos a ver si Tenemos chance de ver Un poquito si le inyecta el veneno o algo así Vamos a ver Qué show, qué pasa Vamos, vamos, vamos Voy a acercar un poquito más la cámara Bueno, gente Que vieran el fading Muchas gracias por ver el video Si les gustó Pues ya saben Manita arriba Y si son nuevos en el canal Por favor, suscríbanse Muchas gracias por ver el video Bye